¡Vamos! ¡Fuerza! ¡Adelante! ¡Ay, quedamos! ¡Medio! ¡Dos! ¡Out! ¡Fuerza! ¡Arriba rodillas! ¡Ahora extra! ¡Dos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Fuelta! ¡Feliz Navidad! ¡Tango! ¡Agratamos! ¡Tango! ¡Ahora tres! ¡Aquí va! ¡Tango! ¡Dos, dos, tres! ¡Feliz la vida, prospero y felicidad! ¡Fuelta! ¡Frente doble! ¡Tango! ¡Atrás doble! ¡Fuera! ¡Dos, tres! ¡Feliz la vida, prospero y felicidad! ¡Feliz la vida, prospero y felicidad! ¡Feliz la vida, prospero y felicidad! Arriba para.